El miércoles primero y el jueves 2 de noviembre, el auditorio de la Universidad fue sede del Encuentro de Teatristas Independientes. Organizado por la Asociación de Teatro Independiente de Florencio Varela, en colaboración con el Centro de Política y Territorio y el Centro de Estudiantes, se pudieron disfrutar distintas obras y de un espacio de reflexión y debate sobre la situación del Teatro Independiente en la región. Este encuentro surgió por la necesidad de los grupos de Teatro Independiente de Varela de presentar y de encontrarse como nos encontrábamos hace unos años, hace dos años que se continuó un encuentro de Teatro Independiente de Florencio Varela como una iniciativa de decir, esto lo necesitamos, lo queremos nosotros y lo vamos a seguir haciendo por más que no haya impulso en otros lugares. Así que me parece que lo mejor de esta jornada fue venir acá a la universidad y darnos cuenta de que la universidad también es productora de cultura, es un lugar para apropiarse y que tenemos que estar acá presentes. Hay algunos monólogos, hay algunas obras de comedia, la mayoría de los grupos son formados de talleres que se dan en la Casa de la Cultura o en la Biblioteca Sarmiento. Así que el trabajo es el trabajo de estudiantes que le ponen toda la garra y que están iniciándose en el camino del teatro y que tenemos que tratar de que se queden en ese camino y poder hacer de verdad una organización de teatro independiente acá en Varela.